Tira de un puente de autopista para escapar de la policía. La cámara corporal de un agente muestra al muchacho de 25 años huir del auto para comenzar a correr por la autopista, hasta que acorralado decidió lanzarse al vacío. Finalmente se entregó y fue trasladado a un hospital con heridas leves. Lo curioso es que en realidad la policía no iba tras él, pero al ver cómo se comportó, lo detuvieron. Ahora enfrenta cargos por manejar imprudente y por posesión de marihuana y un arma de fuego. Gracias.